pues si se ve bueno, estamos viendo lo que viene siendo la presentación de tu powerpoint no se ve en formato de presentación por ahí yo hay pero igual no se que otra vista pueda esto agregar para que para que se vea de forma de una presentación ahí se ve muy bien ah perfecto, entonces estamos listos vamos a esperar unos pocos minutos para que sean las 5 de la tarde aquí, o sea que serán las 9 en Chihuahua, no? así es, 9 en tiempo de Chihuahua y 10 de la mañana en lo que viene siendo la parte central y sur de México perfecto entonces unos 2 o 3 minutos y podemos empezar claro que sí, muchas gracias de nada vamos a ver vamos a ver gracias 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 Gracias. 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 ¿Pueden hablar primero? Sí. Sí. Este. Buenos días asistentes a los que están entrando a lo que viene siendo el webinar. El día de hoy tenemos la presencia. Nos acompaña Yuray Bobka o como a él gusta que le digan. Jorge. Sí. Él es el encargado de lo que viene siendo la gerencia de ventas de todo Latinoamérica. Sí. Todo lo que es la parte Latinoamérica, continente americano y gran parte también de lo que viene siendo la parte de España. Sí. El día de hoy nos va a platicar un poco de lo que vienen siendo las antenas de sector simétrico. Yuray, adelante. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge. Soy de Eslovakia. Hoy les voy a hablar sobre las antenas de sector simétricas. No solo voy a hablar sobre las antenas de sector simétricas, sino también por qué hay que utilizar o por qué hay que instalar estas antenas, qué tienen de bueno en contra de otras antenas y todas las cosas que pueden ser útiles para ustedes. Entonces, primero, voy a hablar un poco sobre RF Elements. RF Elements es una compañía basada en Eslovaquia establecida en el año 2010. Estamos en el centro de Europa, entonces quedamos en el centro de Unión Europea. Hoy contamos con más de 50 empleados y nuestro enfoque principal es en la innovación. Estamos basados, como pueden ver, en el centro de Europa. Bratislava es la capital de Eslovaquia. Aquí tenemos nuestro equipo de ventas y Jumene es una ciudad en el este de Eslovaquia. Ahí tenemos toda la producción y nuestros almacenes. Aparte de eso, contamos con almacenes en América y en Hong Kong. En América, principalmente, estamos contando con Epcom o CISCOM como distribuidores principales. El almacén, entonces, de Austin, Texas, va a cambiar un poco a Miami o a CISCOM. Eso es lo que se refiere a RF Elements. Tenemos más de 50 empleados. Ahora mismo, la mayoría de ellos está basada en Jumene en la producción. Lo que se refiere a la tecnología inalámbrica que estamos nosotros presentando o vendiendo o promocionando, nosotros queremos que la tecnología sea la más rápida y la más sostenible para nuestros clientes. Por eso estamos inventando productos nuevos y productos bastante diferentes de los productos que tienen otros proveedores. Hoy les voy a hablar sobre las antenas sector simétricas, que son las antenas bastante diferentes de las antenas sector tradicionales que conocen ustedes. A lo mejor han oído antes sobre las antenas sector simétricas. Ahora les voy a explicar qué son estas antenas. Con estas antenas puede usted ganar todavía más que ahora. O sea que puede promocionar, puede dar a sus clientes todavía más señal o si tiene interferencias o si tiene ruidos, puede evitar estos en las torres. Entonces, como pueden saber todos ustedes, el problema principal que tienen cada un WISP es el espectro donde está proveendo sus señales para sus clientes. La mayoría de los clientes está quejando porque tiene interferencias o ruido en su espectro donde está poniendo la señal para sus clientes. Entonces, eso es debido a que, por ejemplo, los clientes tienen varios WISPs o varios proveedores, muchas antenas y estas antenas interfieren una a otra. ¿Cómo solucionan la gente este problema? Pues con una antena con más ganancia e instalando esta antena. Entonces, ¿qué sucede? Todos los WISPs tienen antenas muy grandes con mucha ganancia e interfieren todavía más uno al otro y la señal no mejora. El problema, este problema lo queremos solucionar nosotros, por ejemplo, con nuestras antenas también, porque creemos que no es tan importante tener la antena con mayor ganancia. O sea, que la antena con 30 DVI no es necesaria para cubrir una zona de 4 kilómetros. Para una zona de 4 kilómetros le basta una antena con 10 o 15 DVI porque esta antena sí cubre esta zona, pero aunque cubre esta zona no interfiere con otras antenas. Ya se lo voy a mostrar con las antenas que estamos manejando nosotros. Como he dicho, la contaminación es causada por una cantidad casi interminable de ruido. Eso lo hacen las antenas que están instaladas en las torres. Y lo que se refiere al ruido, este es el resultado de varias antenas con mucha ganancia y este ruido está, bueno, aunque usted necesita cubrir una zona muy cercana, tiene una antena con mucha ganancia, entonces, aparte de cubrir su zona, todavía está interfiriendo en la zona donde ya no es necesario que se cubra. Entonces, por eso existen ruidos e interferencias porque la señal que no es necesaria viaja por todos lados y eso lo queremos evitar nosotros con nuestro tipo de antenas. De hecho, lo que quiero decir, la principal idea de nuestros equipos o de nuestras antenas es la reducción del ruido, el equipo sin pérdidas y una escalabilidad masiva. Ya se les voy a mostrar todas estas cosas que estoy mostrando en este slide, les voy a explicar para que ustedes sepan de qué cosa estoy hablando. Primero, la reducción del ruido. Pueden ver aquí la diferencia entre antenas comunes en la parte izquierda del slide y la antena sector simétrica de RF Element en la parte derecha. Lo que está brillando en la parte izquierda es el ruido que no es necesario que lo tengan ustedes. Entonces, este ruido que hacen las antenas tradicionales o las antenas que utilizan todos, lo eliminamos nosotros con nuestras antenas sector simétricas. Estas antenas, aparte de que no tienen lóbulos laterales, tampoco tienen lóbulos traseros. Pueden verlo en la imagen en la parte derecha del slide. Eso es la diferencia entre las antenas simétricas y las antenas tradicionales. Lo que está brillando no es necesario. No lo quieren ustedes, entonces no se necesita. Esto es también una imagen. Esto es lo que iba mostrando en el slide anterior, fueron las antenas punto a multipunto. Esto es una diferencia entre las antenas punto a punto. La parte izquierda, otra vez, la antena punto a punto tradicional, digamos que sea una DISH. Aunque ponga una señal en frente, también tiene varios lóbulos laterales que están brillando. Esos lóbulos ustedes no los necesitan porque tienen, con las antenas punto a punto, necesitan dar la señal solamente para frente, para un punto que está a una distancia de 10 o 15 kilómetros. Y todo lo que está brillando en la parte izquierda, en el dibujo, es algo que usted no necesita, que se llama ruido. Y ese ruido interfiere con otras antenas en las torres y por eso la señal está bajando. Sin embargo, nosotros tenemos una solución que se llama las antenas Ultra Horn. Voy a hablar de ellas más tarde. Y estas antenas, como pueden ver, no tienen ni lóbulos laterales ni lóbulos traseros, solamente ponen la señal para frente a la distancia que usted necesita. De hecho, estas antenas también están en el portafolio de RF Elements y son las antenas simétricas también que ponen la señal sin lóbulos cualquiera. O sea, que son los lóbulos traseros o los lóbulos laterales. Eso fue una explicación de cómo queremos nosotros reducir el ruido. La segunda cosa era, estaba yo hablando de cero pérdidas. Como pueden ustedes saber, un equipo de radio y antena conectado por los pitas tiene varias pérdidas. De hecho, si usted pone la señal de la radio a la antena, de la radio a la antena ya no llega la misma señal porque tienen ustedes algunas pérdidas en los pícteles. Los pícteles son la cosa por cual vienen las pérdidas mayores. Entonces, ¿qué hemos inventado nosotros? RF Elements ha inventado una cosa que se llama Twist por Adapter. Twist por Adapter significa que usted no necesita pícteles para conectar la radio a la antena. Sin embargo, necesita un conector para conectar su tipo de radio a cualquier antena que tiene Twist por Connector. Aquí está mostrado. El Twist por Connector es una cosa que fue inventada por RF Elements. Y con el Twist por Connector estamos eliminando las pérdidas que van por los pícteles a la antena. Entonces, la misma señal que viene de la radio se va a la antena y la están ustedes proveiendo a sus clientes. Entonces, con esto hemos conseguido cero pérdidas de la radio a la antena. Entonces, ha mejorado a todos nuestros clientes que están utilizando este tipo de conexión de la radio a la antena. Le ha mejorado la señal significativamente que van a verlo en el final donde estoy poniendo unas, digamos, unas referencias de nuestros clientes. Y la tercera cosa que teníamos es la escalabilidad masiva. Como pueden ver ustedes en estos dibujos, en la parte izquierda del slide, estamos hablando sobre las antenas tradicionales instaladas en la misma torre. Digamos que tenemos cuatro sectores sin la posibilidad de escalabilidad. Y con estos sectores ustedes quieren cubrir toda la zona alrededor. Normalmente las antenas sector tradicionales vienen de la apertura de 90 hasta 100 grados. De hecho, si usted pone cuatro antenas de 90 grados a una misma torre, a lo mejor está cubriendo todo lo alrededor. Pero aparte de eso, lo que está brillando es el ruido que producen todas esas antenas y interfieren una a otra. O sea que con cuatro antenas no tiene escalabilidad porque no puede apuntar a la zona que necesita. Y otra cosa es que estas antenas interfieren una a otra. Si ve el dibujo en la parte derecha del slide, esto es una escalabilidad de las antenas sector simétricas que le quiere decir que como estas antenas no interfieren una a otra, puede poner cualquier número de antenas a una misma torre sin que las antenas interfieran una a otra. Y como las antenas vienen de apertura desde 30 hasta 90 grados, puede usted elegir cuántas antenas puede o va a utilizar para cubrir la zona que necesita. Si tiene pocos clientes, puede utilizar... Si tiene pocos clientes, tiene una zona muy ancha que cubrir, puede utilizar una antena de 90 grados. Si tiene muchos clientes en esa zona, puede dividir estos 90 grados entre tres antenas de 30 grados para darles a los clientes todavía mejor señal. Pero eso lo voy a explicar más tarde. Lo que quería decir con esto es que estamos mejorando, estamos dando la solución a la gente para no tener ruido, para eliminar las pérdidas en los equipos de radio y antena y para saber cómo instalar las antenas para cubrir la zona más efectivamente, de la manera más efectiva que puede ser posible. Entonces, vamos a ver qué son las antenas simétricas o symmetrical horns, como les estamos diciendo nosotros. La mayor diferencia entre las antenas sector tradicionales y las antenas sector simétricas es cómo dan estas antenas la señal o cómo ponen la señal. Como pueden ver aquí, el sector tradicional, aunque tenga una apertura muy grande horizontal, de hecho, como he hablado antes, tenemos antenas de 90 hasta 120 grados, eso es apertura horizontal, pero apertura vertical casi no existe en estas antenas o es de, digamos, 5, 6, 7, 8 grados. Entonces, la cobertura de estas antenas es bastante diferente que la cobertura de antenas sector simétricas que tienen la misma apertura horizontal que la apertura vertical. Eso nos consigue, con nuestras antenas, poner una señal más amplia y con estas antenas sector simétricas, hasta usted no tiene zona cero por debajo de la torre porque puede instalarlas de modo que la zona cero no existe. Tenemos clientes que, con cambiar sus antenas tradicionales por antenas sector simétricas, han eliminado todas las zonas cero que tenían por debajo de la torre. Entonces, la cobertura de las antenas sector simétricas es mejor, lo que se refiere a la distancia desde la torre hasta los clientes, que en las antenas sector tradicionales. Eso gracias al ángulo de apertura horizontal y vertical que es el mismo. La señal, aquí pueden ver que la apertura es la misma en la zona horizontal y vertical, o sea que no importa cómo usted instala la antena, siempre va a ser, siempre la señal va a ser la misma. Entonces, no necesita usted apuntar muy especialmente a cualquier zona, solamente basta con instalar la antena y esta antena va a poner la señal a la cual está dedicada. Hay que decir aquí otra vez que tenemos antenas de 30 hasta 90 grados, se suben por 10, o sea, de 30, 40, 50 hasta 90. Y hay que decir también que si usted compra una antena de 30 grados, esta antena va a dar la señal solamente a esos 30 grados. ¿Por qué lo estoy diciendo? Tenemos clientes que con comprar antenas de 30 grados querían cubrir una zona de 35 grados, digamos, y ya esos 5 grados no la cubren con esta antena. Esta antena de 30 grados está dedicada solamente a la zona de 30 grados. Si usted necesita cubrir más espacio de 30 grados, hay que comprar una antena más grande, o sea, la de 40 grados. Si usted necesita cubrir una zona de 52 grados, hay que comprar mejor antena de 60 grados para cubrir esa zona seguramente. Aquí la cobertura de la señal y la diferencia entre la cobertura de la señal de las antenas sector tradicional y sector simétrica, pueden ver que la cobertura es bastante diferente y la zona cero con las antenas simétricas casi no existe. Depende de cómo instala usted la antena. La cobertura de los dos tipos de antenas es bastante diferente, como pueden ver. Esta es una muestra cuando es mejor usar también una antena sector simétrica que una antena sector tradicional. Digamos que esto es un valle donde tienen ustedes varios clientes y la antena sector tradicional es la gris oscura en el centro. Eso es la señal que da una antena sector tradicional. La gris más clara que tenemos aquí es una antena simétrica de 30 grados que pone la señal de 30 grados horizontal y vertical. Pueden ver que con solamente una antena de 30 grados simétrica pueden cubrir toda la zona en el valle, entonces no necesitan más antenas, necesitan solamente una antena de 30 grados. Sin embargo, si quisieran cubrir esta zona con una antena de sector tradicional, necesitarían como mínimo tres antenas para cubrir todos los clientes que tienen ustedes aquí con una antena sector tradicional. Entonces, en los valles también es mejor usar una antena sector simétrica. Lo que se refiere a las de estas antenas, no patrón, sin embargo patrón, esa es mi falta, entonces, perdón, eso es el patrón de la as constante. Pueden ver que con cambiar la frecuencia de la radio, la señal o el patrón de la as de la antena casi no cambia, entonces el patrón es muy estable y si cambian ustedes la frecuencia de la radio, no es necesario subir otra vez a la torre y apuntar a la antena otra vez para precisar la zona que debe de cubrir. Sin embargo, solamente con cambiar la frecuencia de la radio, usted cambia la frecuencia pero no cambia el patrón de la as y no necesita subir a la torre para apuntar la antena otra vez. Aquí tenemos una comparación de cómo cambia la señal de la antena sector simétrica en comparación con una antena sector tradicional con cambiar la frecuencia de la radio, pueden ver que la frecuencia va de 5,1 hasta 6,4 GHz y la antena sector tradicional o el patrón de la as de la antena sector tradicional cambia bastantemente en comparación con la antena sector simétrica. La antena sector simétrica casi no cambia nada o cambia no tanto para que usted necesite apuntar otra vez o manejar la antena con cambiar la frecuencia de la radio. Lo que se refiere a la ganancia, estas antenas sector simétricas vienen en ganancia desde 10 hasta 18,5 dBi. La antena de 30 grados tiene la mayor ganancia, es el 18,5 dBi. Esto es la ganancia de la antena de 30 grados. Mucha gente me está preguntando por qué las antenas no vienen con más ganancia de las que las otras, o por qué no vienen con más ganancia de la que tienen. Esto se refiere a lo que he dicho yo antes en el comienzo de este webinar. Nosotros sabemos que el Wi-Fi está construido para cortas distancias. Entonces, lo que queremos nosotros es, en vez de poner mucho ruido o mucha señal a una zona, a lo mejor poner menos señal a esta zona, pero cubrir esta zona con una señal de mucha calidad. Entonces, con una antena de, digamos, de 30 grados, queremos que se cubra una zona de 5 o 6 kilómetros, pero de mucha calidad. Entonces, para eso, para cubrir una zona tan corta, no es necesario tener tanta ganancia, porque con más ganancia que tenemos en las antenas, estamos interfiriendo a otras antenas. Es mejor después, si usted necesita poner una señal a largas distancias, comprar antenas que son punto a punto y dar la señal o manejar la señal de un punto a otro con una antena punto a punto y después, en la zona donde necesita dar la señal a los clientes, utilizar las antenas punto a multipunto y para eso ya no necesita una antena con tanta ganancia y con tanta interferencia a otras antenas. Sin embargo, necesita utilizar una antena que no interfiera a otras antenas, que no tiene lóbulos, que la puede poner a la torre al lado de otras antenas sin que interfieran a una a otra. Por eso, nosotros no queremos darle mucha ganancia a estas antenas. Bueno, acá tenemos una comparación entre varios tipos de antenas que están en el mercado comparadas con nuestro tipo de antenas, de la antena con la antena de LSV Elements de 30 grados. Pueden ver que en la parte izquierda, otra vez, tenemos una antena de 120 grados con la ganancia de 19 de BI. Aunque la antena es de 120 grados, parece que es una antena OVNI que da la señal por todas partes. Entonces, eso es lo que he dicho antes. Si tienen tres o cuatro antenas de estas en la torre, está seguro que interfieren una a otra. Entonces, la señal está empeorando significativamente. Sin embargo, como puede ver, el modelo de la antena sector simétrica de RF Elements en la parte derecha del slide, pueden ver que esta antena no tiene interferencias, no tiene lóbulos traseros, ni lóbulos laterales, ni ningunos. Da la señal solamente para frente al ángulo al cual está construida. Esto es una comparación con una antena de 45 grados. Esta antena tiene, como pueden ver, 22 de BI. Y también se parece un poco a una antena OVNI. Y como pueden ver, todavía la señal se va un poquito más para la izquierda que para la frente. No es una señal simétrica, digamos. Sin embargo, en comparación con nuestra antena, nuestra antena tiene la señal muy buena. Esto es también en comparación con una antena de 24 grados, de 17 de BI. También se parece a una antena OVNI, no una antena de 24 grados. Y lo que queremos decir con esto es que nuestras antenas no interfieren con otros tipos de antenas, ni con otras antenas que están en la torre. Tenemos hasta clientes que tienen instaladas siete antenas pegadas una a otra de las simétricas. Y tienen ahí radios no blindados y estos no interfieren. Tengo una foto en el fin de la presentación, ya lo van a ver. Bueno, ¿por qué antenas simétricas? Lo que he dicho antes, con más ganancia que tenemos en las antenas, más ruido hacemos alrededor. Lo que quiere decir esta animación, que si ponemos una antena con mucha ganancia, el transmitting power, el mayor transmitting power, lo que hacemos es mejorar la señal con la cual queremos cubrir nuestra zona, que es la señal verde que tenemos aquí. Pero aparte de eso, estamos interfiriendo o estamos enviando la señal no necesaria alrededor de lo que queremos cubrir. Eso sucede con casi todas las antenas y si la antena no está construida bien y hace interferencias por todas partes, con darle más transmitting power, está interfiriendo todavía más usted alrededor. En la parte izquierda tenemos antena común. En la parte derecha tenemos una antena simétrica de 90 grados con la ganancia de 10 dBis y como podían ver, con subir el transmitting power, con nuestra antena ha mejorado un poquito la señal y sobre todo también la interferencia que da, que es la zona roja, pero con la antena tradicional que tenemos en la parte izquierda, estamos haciendo el ruido por una zona muy grande. Entonces, ¿qué es la solución? La solución sería no utilizar tanto el transmitting power y utilizar, como pueden ver, el transmitting power aquí, con la antena de 20 dBis es el 19 y con la antena de 90 grados de 10 dBis utilizamos el transmitting power 29, pero estamos cubriendo la misma zona. La diferencia es que esto que está brillando, el ruido con nuestras antenas, ustedes no lo hacen. Esto que está brillando es el ruido que hacen todas las otras antenas, aparte de las antenas sector simétricas de RF Elements. Con nuestras antenas, usted está eliminando todo este ruido que tiene usted aquí. Entonces, aunque utilice más transmitting power, pero menos DBI, tiene menos ganancia, tiene la zona cubierta, tiene cubrida o cubierta la misma zona que con otras antenas con mayor ganancia, pero no interfiere tanto con nuestras antenas que con las otras antenas. Espero que esté claro todo lo que estoy explicando ahora. Como he dicho antes, las antenas vienen en apertura de 30 hasta 90 grados. Lo pueden ver aquí. Estas son las imágenes de los patrones de las que dan cada antena. Y lo de la escalabilidad lo he hablado antes, pero voy a explicar otra vez. Nuestras antenas vienen en apertura de 30 hasta 90 grados. Y por qué estamos haciendo todos estos ángulos de apertura de las antenas. Es por eso porque queremos educar, digamos, la gente para que utilicen la antena con cual está cubriendo mejor su zona que con otras antenas. Imaginen, por ejemplo, que tienen que cubrir una zona de, digamos, de 40 grados y están utilizando para eso una antena de 120 grados, que es una antena sector tradicional. Claro que con esta antena cubren los 40 grados, pero aparte de eso, los 80 grados que cubren también con esta antena son inútiles. Entonces, estos 80 grados, con estos 80 grados están ustedes haciendo mucho ruido o ruido no necesario alrededor y están cubriendo con el ruido la zona donde a lo mejor está probando la señal otro proveedor. Entonces, lo que quiero yo decir con esto, si quiero cubrir una zona de 40 grados, voy a comprar una antena de 40 grados porque con esa antena no estoy interferiendo a otras zonas. Si no se cubrir una zona de 80 grados, puedo comprar una antena de 80 grados o si tengo muchos clientes de aquí, puedo comprar hasta dos antenas de 40 grados porque las puedo poner ambas. Entonces, estas antenas no van a interferir una a otra y va a dividir usted, si tiene, por ejemplo, 100 clientes ahí, puede dividir esta zona entre dos antenas de 40 grados. Cada antena de 40 grados va a cubrir la mitad de los clientes. Entonces, en vez de cubrir 100 clientes con una antena de 80 grados, puede usted cubrir 50 clientes con una antena de 40 y otros 50 clientes con otra antena de 40 grados. Va a cubrir la zona de 80 grados, va a cubrir todos los clientes, pero los clientes van a tener la señal mejor. Lo que se refiere al tamaño, por ejemplo, de las antenas, estas son muy compactas. Aquí tiene usted una comparación o un dibujo donde puede ver que las antenas sector simétricas son bastante chiquitas. En comparación con antenas sector tradicionales, estas antenas vienen en un tamaño de un cuarto de una antena sector tradicional. Entonces, si, por ejemplo, tienen ustedes problemas en las torres con el espacio y no puede instalar ninguna otra antena, hay que pensar también en las antenas de RF elements o las antenas sector simétricas de RF elements, porque en cambiar una antena sector tradicional en el mismo espacio donde usted tenía una antena sector tradicional, puede poner hasta cuatro antenas sector simétricas de RF elements. Entonces, en esta época donde en una torre hay mil antenas de varios tipos de proveedores, puede ser muy útil para varios proveedores que ya no tienen espacio en las torres donde poner sus antenas. La antena, aparte de que es pequeña, es muy robusta, muy durable, está construida de aluminio. Nosotros estamos utilizando las mejores piezas para construir estas antenas. Entonces, estamos hablando de aluminio, estamos hablando de plástico UV resistente, estamos hablando de stainless steel hardware, hasta los tornillos están de stainless steel para que no oxidan. Tenemos muchos clientes que tienen estas antenas instaladas cerca del mar o cerca de zonas saladas o en zonas de mucha lluvia o lo que sea y no se quejan de nada, aparte de eso, estas antenas duran mucho y hasta ahora no teníamos ninguna queja del problema en el material de las antenas. Entonces, duran mucho, ya los estamos vendiendo mucho tiempo. Bueno, para sumarizarlo, cuándo usar las antenas simétricas, sobre todo cuando el nivel de interferencia es muy grande. He hablado de eso desde el principio. Como las antenas no interfieren una a otra, si usted cambia todas las antenas en la torre que interfieren una a otra por antenas sector simétricas, seguro se le va a mejorar la señal, seguro se le va a perder el ruido, seguro se le van a perder las interferencias. De hecho, un cliente de Alaska hizo hecho, cambió todas las antenas en la torre por la nuestra y no tiene ningún problema ahorita mismo. Tengo una foto que voy a mostrar en el fin de la presentación. ¿Cómo será eso? Necesidad de uso del sector estrecho. Eso he hablado también. Si usted necesita cubrir solamente una zona de 40 grados, no es necesario comprar para eso una antena de 120 grados. Es necesario comprar una antena de 40 o 50 grados para cubrir la zona que usted necesita cubrir. No es necesario tener una antena más grande para eso. Sector medio populado dividido entre sectores estrechos. Eso lo he hablado también con la antena de 80 grados y las dos antenas de 40 grados. Imagínense que tiene muchos clientes en una zona de, digamos, de 90 grados. Entonces, si hay muchos clientes ahí, puede dividir la zona hasta entre tres zonas de 30 grados o una zona de 60 grados, una zona de 30 grados. Quiere decir que con estas antenas resulta muy escalable. Puede usarlas de cualquier modo que quiera. Y no es necesario utilizar varias antenas de 120 grados para que interfieran una a otra y para que cubran una zona que no es necesario que cubrir. Las montañas y los valles, también lo he hablado, teníamos un slide con eso. Como la antena tiene la misma señal o el mismo ángulo de cobertura horizontal y vertical, con el ángulo vertical cubre muy bien las zonas de las montañas y los valles. Entonces, por eso son mejores las antenas de hectores simétricas. Si tiene clientes muy cercanos de los AP, claro, he hablado de la zona cero, he hablado de varias cosas. Estas antenas cubren estas cosas. Tienen limitaciones en la torre. Eso, también, con el tamaño de la antena, el tamaño de la antena es bastante pequeño o es bastante menor que la antena sector tradicional. Entonces, si usted no tiene ya espacio en la torre, con cambiar solamente una antena sector tradicional puede poner hasta cuatro antenas sector simétricas. Y el clima o las condiciones climáticas también, estas antenas interfieren menor con el viento porque son menores o pequeñas, más pequeñas que las antenas sector tradicionales. Entonces, el viento no les hace tanto daño. Lo de la esclavidad, he hablado antes. La antena dura de 30 hasta 90 grados, aquí lo puede ver. Y las ganancias las pueden ver también aquí. La antena de 30 grados tiene una ganancia de 18,5. Allí vamos hasta la antena de 90 grados, que tiene ganancia de 10 dBis. Estas antenas son bastantes para cubrir. Necesitan ustedes que cubrir con esas antenas. Yo creo que en México hay gente que cubre con una antena de 30 grados una zona de 25 kilómetros. Aunque tenga solamente la ganancia de 18,5 dBis. Claro que depende de varias condiciones, de muchas cosas, del tipo de radio, de lo que tiene en la otra parte y todo eso. Pero, problema cubrir esa zona. Y aparte de eso, nosotros no estamos educando a la gente para cubrir la mayor zona con esta antena. Estamos educando a la gente para cubrir la zona más efectivamente con esas antenas y no la zona más grande. Eso fueron las antenas sector simétricas. Ahora vamos a hablar un poquito del Twistport conector. Porque es el conector que ustedes necesitan conocer para conectar cualquier tipo de radio a esta antena. Entonces, el Twistport conector, como he hablado en el principio, es un conector que le permite usar la radio con la antena sin tener pérdidas. O sea que las pérdidas con este conector, los clientes ya no las tienen. Y aparte de eso, aparte de no tener pérdidas, tiene usted instalada la radio a la antena inmediatamente. Ya lo van a ver. El Twistport conector. Esto es el sistema, cómo se instala y de instala la radio a la antena. Pueden ver que la instalación es muy simple. Solamente con girar el adaptador con la radio a la antena es instalado. Y la antena viene con un anillo alrededor. El Twistport conector viene con un anillo. Con mover este, puede de instalar el adaptador con la radio de la antena. Ahora, arriba del anillo pueden ver un pequeño tornillo que está ahí. Eso es para asegurar el anillo para que no se mueva, para que alguien no le roba el adaptador con la radio. Entonces, eso es un poco de protección. Pero, como pueden ver, al principio es que la radio está conectada a la antena muy rápidamente. Y con el adaptador ya no tienen ustedes ninguna pérdida. Estamos hablando que el conector virtualmente no tiene pérdidas. Aquí lo pueden ver en el dibujo. Es que toda la señal se va para frente. Pueden ver que no se pierde nada. No necesitamos ningunos cables para conectar la radio a la antena. Toda la señal se va solamente para frente. Pueden preguntar ustedes a qué tipo de radio tenemos conectores. Porque, claro, no tenemos conectores a todos los tipos de radio en todo el mundo. Sin embargo, estamos produciendo varios tipos de adaptadores para los radios más usados. Aquí pueden ver algunos de ellos. Son los adaptadores para, por ejemplo, para el ROC de ACPRISM, que es el radio más nuevo de Wikuiti. Tenemos adaptadores para varios tipos de radios de Wikuiti. Tenemos adaptadores para varios tipos de radios de Mikrotik. Y tenemos adaptadores también para el radio de Cambium. Esos son los varios tipos que tenemos. Puede usted, entonces, construir su propio equipo con su radio que necesita o que tiene usted. Solamente hay que usar el adaptador apropiado para ese tipo de radio. Entonces, si está usted utilizando los radios PRISM, hay que comprar adaptadores para la radio PRISM. Y esos se pueden conectar al conector Twistport en cada antena. Hay que decir aquí que el Twistport conector es único. Es solamente un tamaño. O sea, que cualquier adaptador se puede conectar a cualquier tipo de antena. Si estamos hablando de antenas simétricas, o sea, que las antenas Horns o las antenas Ultra Horns o las antenas Ultra Dish, que van a tener también el adaptador Twistport, todos vienen en un tamaño. O sea, que si usted está utilizando el Twistport conector para una antena punto a multipunto y va a decidir usted que ya no quiere usarla una antena punto a multipunto, sin embargo, ese radio lo va a usar con una antena Ultra Dish, puede cambiarlo en segundos. O sea, que lo desconecta en dos segundos como lo han podido ver antes. Y lo puede conectar el mismo adaptador con la radio, lo puede conectar a otro tipo de antena y va a funcionar todo. Aquí es cómo funciona, cómo se pone la radio al adaptador. Pueden ver que es muy simple. Solamente se empuja adentro y si lo quiere sacar, hay que empujar el botoncito que está por debajo y saca el radio del adaptador. Es muy simple, o sea, que sin que tenga usted instalado lo que sea, puede ver que la radio se instala al adaptador en dos o tres segundos y el adaptador con la radio se instala a la antena en unos tres o cuatro segundos. Entonces, tiene usted el equipo instalado en diez segundos. Al contrario, el equipo con los PICTELS necesita usted mucho tiempo para instalar los cables y todo. Sobre todo, otra cosa, otra ventaja es que muchas pérdidas o muchos defectos o muchas faltas tenían ustedes o tenían nuestros clientes con los PICTELS porque se quebraron o se han vuelto rotos o lo que sea, tenían que subir a la torre y cambiar los PICTELS. Entonces, con este sistema no tiene usted este problema. Todo está incorporado al adaptador, entonces, como no hay ningunos PICTELS, aparte de que no hay pérdidas, no hay ningunos problemas con los cables rotos o cables destruidos. Bueno, lo que decía antes, tenemos varios adaptadores para los radios Ubiquiti, aquí lo puede ver. El AF-5X va a salir al comienzo de este año, estamos esperando a este. Hay adaptadores para FMP1000, que es el Cambium, y hay adaptadores para MikroTik también, para varios tipos de placas de MikroTik que se instalan adentro del adaptador y funcionan. Aquí es como se instala la placa al adaptador de MikroTik. Solamente saca usted el plástico, instala la placa, instala los cablitos que están adentro y ya está. Y puede ponerlo a la antena. Eso es como se instala el equipo de MikroTik. Bueno, otra cosa que pueden preguntar, ¿qué pasa si utilizan una radio a que no hay adaptador y ustedes quieren utilizar las antenas simétricas de RF Elements? Bueno, si no hay adaptador para su tipo de radio, tenemos también antenas simétricas, que son este tipo de antenas que pueden ver aquí. Estas son antenas que tienen las mismas características técnicas que las antenas sector simétricas, sin embargo, vienen en la espalda, vienen con dos conectores en hembra para conectarlos con los pícteles a su tipo de radio. Entonces, si no hay adaptador para el tipo de radio que utilizan ustedes, tenemos la solución también para eso. Las mismas condiciones técnicas, solamente hay que usar las antenas sector simétricas CARE Plus para estos tipos de radios a cuales no tenemos adaptadores. Bueno, aquí tenemos algunos feedbacks de nuestros clientes. Hay que decir aquí que ya tenemos muchos clientes que utilizan nuestra tecnología. La mayoría de ellos han cambiado sus propias antenas por antenas de RF Elements. Aquí un poco de estos clientes pueden ver que casi todos están hablando sobre la mejora de la señal, sobre la mejora de la zona cero, que la zona cero casi no existe. Y todo eso lo pueden ver o en las páginas de Facebook que tenemos y estamos muy activos en estas páginas. Estamos manejando también una página de rflab.com, rflab.com, que es una página más técnica. Y en esta página pueden ver varias preguntas técnicas, varias cosas. Voy a hablar de eso un poquito más tarde. Esta es la foto de la cual estaba hablando antes. Esto es un cliente en Alaska que ha instalado, como pueden ver, aquí hay siete antenas de RF Elements con los radios. Los radios Wikity no tienen ningún blindaje, entonces están sin blindaje. Y estas antenas no interfieren una a otra. El cliente no tiene ninguna interferencia en esta torre. Muy satisfecho, está dando la señal a todo el alrededor. Pueden ver que son antenas de 30 grados, que son las mayores que lo que se refiere al tamaño. Y estas antenas le ponen la señal a este cliente. Muy satisfecho. El feedback de nuestros clientes lo pueden encontrar también en el canal YouTube. En YouTube tenemos muchos videos con nuestros clientes que están utilizando nuestras antenas, que están hablando sobre nuestras antenas, sobre su experiencia con nuestras antenas. Entonces, pueden verlo en el YouTube también. La página rflab.com fue la página de que estaba hablando hace unos pocos minutos. Hay muchas cosas técnicas que se están hablando en esta página. Hay muchas referencias también que puede usted encontrar en esta página. Puede usted inscribirse, por supuesto, gratuitamente. Y va a ver todos los equipos que tenemos y puede encontrar toda la información necesaria que necesita usted en esta página. Puede hasta usted comentar lo que ve ahí. Puede usted poner preguntas hasta en español, porque si hay alguna pregunta en español en este foro, yo se lo traduzco a la gente y ellos responden. Yo lo traduzco otra vez al español y usted va a obtener la respuesta en español. Bueno, sería todo. Aparte de lo que estaba hablando yo ahora, estamos nosotros muy activos en las redes sociales que tenemos, que están presentes en el Internet. O sea que pueden ver cada información. Pueden inscribirse a Facebook, al YouTube, al Google, LinkedIn, Twitter. Estamos utilizando todos estos canales para informar a la gente sobre todas las cosas que estamos haciendo nosotros, que estamos promocionando nosotros, que tenemos de nuevo y qué vamos a tener de nuevo para nuestros clientes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Yo creo que si tenemos algunas preguntas aquí, yo trataré de responderlas. Si habrá algunas, pueden ustedes escribirlas en el cuestionario, porque todos creo que están mutuos. Horacio, si quieres decir algo tú. Por lo pronto, estoy bien. Muchas gracias, Juray. Le recordamos nosotros aquí en Syscom, tenemos la gran mayoría de estas antenas que acabamos de presentar, las tenemos bajo stock, ¿verdad? Lo que quiere decir que los tenemos prácticamente en entrega inmediata. Si gustan, por ahí pueden ir solicitando cotizaciones a su agente de ventas. Hemos armado también una serie de kits, con lo que vienen siendo los modelos que nos pasaron a continuación, Juray, ¿verdad? Los modelos que contienen radios más de moda, como lo vienen siendo los ROCKET, los EPP-1000, este, radios de Microtik. Todos esos hemos armado unos kits ya con antenas de sector simétrico, por ejemplo, de 30, 60 o 90 grados, y las tenemos en un precio especial, ¿verdad? Es decir, si en la compra de un kit te va a salir más económico, comprar el kit que comprar el radio más el quiz por más la antena por separado, ¿verdad? Es una muy buena oportunidad. Y si tienen ahí un tiempecito lo pueden cotizar. Cualquier duda, cualquier comentario, también les voy a dejar mi correo para que lo tengan. Y, este, prácticamente mi parte es todo. Muchas gracias a los asistentes. Gracias. La próxima semana estaremos también con un webinar parecido. Juray, muchas gracias por tu apoyo. De nada, de nada, encantado. Ok, por mi parte sería todo. Si no hay alguna pregunta, duda, comentario adicional. No, no hay nada. Lo que yo veo no hay nada, pero si hay alguna pregunta puede ponerla cualquiera a través de la página de rfla.com o la puede poner directo a Syscom y la vamos a responder, no hay problema. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Gracias, gracias a los asistentes. Gracias, Juray. Gracias, gracias, Horacio. Y nos vemos la semana que viene con otro webinar de Antenas Career Class. Seguro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.